Buenas noches a todos. A explicarnos que jamás hicieron nada, no sé bien dónde poner tanta tristeza. Hoy tratemos de olvidar tanta mentira, no quisiera darte un beso con tal pena, que presientas otra vez esas heridas, destilando su dolor de cosas viejas. Mara, mara, mara. Mara, mara, mara. Déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que tú sois. Al final la vida tiene esa costumbre de mezclar su jubilete de tal forma que no hay quien pueda llegar hasta la cumbre sin sufrir estrictamente algunas normas. Hoy sé bien a dónde están las cosas vueltas, no me vengan con oscuras bendiciones. Yo no quiero un beso tibio de la vida, sin recuerdo de tortura y dictadores. Mara, mara, mara. Mara, mara, mara. Mara, mara, mara. Mara, mara, mara. Déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grande que el sol. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!